¿Qué es el recambio? Los recambios normalmente siempre provocan escosor en la piel, la gente se pone ansiosa, nacen las críticas, nacen los adjetivos calificativos que muchas veces vienen y cuestionan los procesos que se inician. Le tocó a Reynaldo Roeda hacerse cargo de un proceso nuevo donde no es menor la tarea de provocar justamente este recambio. Sin embargo, no podemos decir que va a ser fácil, demora tiempo en años. Claramente no lo tenemos porque se nos aproxima pronto ya la Copa América de Brasil 2019 y claramente lo más importante poder clasificar a Qatar 2022. Sin embargo, en los pocos partidos que le hemos visto, sobre todo el primero, creo que hay algunos jugadores que quedan en deuda. Para mi gusto, por ejemplo, las mayores deudas o jugadores que creo no deberían estar en la selección nacional porque no tienen la estatura ni los pergaminos y tampoco las capacidades o competencias para poder estarlo. Caso Martín Rodríguez. En el caso de Castillo, me parece más allá de la expulsión tonta, por cierto, que deja a su equipo con 10 hombres. Creo que complica bastante. Si bien es cierto, es gusto de todos. Esperemos que Portugal pueda rendir de acuerdo a lo que sus potenciales dicen. Sin embargo, hay otros jugadores que aparecen, como el caso de Gabriel Arias, el arquero de Calera, que sencillamente tuvo una actuación notable frente a Serbia. Demostró tener oficio, demostró tener condiciones y tuvo notables atajadas en algunos momentos del partido. Y hay otros que sencillamente se instalan como verdaderas alternativas para hacer este recambio de los consagrados. Caso de Lorenzo Reyes, jugador de la Universidad de Chile. Maripan, Rocco. Y también el caso de Diego Valdés, que deberá seguir progresando y creciendo con todas las condiciones que tiene a sus 25 años. Por otra parte, creo que Felipe Mora tiene que dar bastante más. Deberá tener continuidad. Las lesiones lo han perjudicado. Sin embargo, su característica como jugador hacen visualizar un futuro promisorio. Otros también han tenido actuaciones discretas. Pero lo más importante, lo más importante y es lo que tiene que tener la gente en mente, la prensa especializada, es que Reinaldo Rueda pidió paciencia y que lo dejen trabajar hasta el 2022. Llegar a acatar ese objetivo. Y eso requiere tiempo en este proceso. Reinaldo Rueda pidió paciencia y que lo dejen trabajar hasta el 2022.